Nos encontramos en presencia de un Ford del año 53. Este es un modelo automóvil fabricado por la Ford Motor Company en Estados Unidos a partir del año 52 relativamente hasta el 54. ¿Cómo están familia? Para los que no me conocen, me llamo Emilio y vamos a estar haciendo un video acerca de esto, de los autos. Los autos en Cuba, el coste por lo general, cómo mantener un carro. Muchos me preguntan que si comprarme un carro fue una buena idea, si tener un carro en Cuba fue una buena idea, realmente resuelve como todos los países del mundo, resuelve un auto, resuelve mucho, es una necesidad, lo que en Cuba se nota más como un lujo. Las personas que ven que posees un carro, piensan que hay mucho poder adquisitivo y no realmente así tener auto en Cuba haría mucho. Tanto lo puedes heredar o lo puedes adquirir con los precios, pero como bien lo decía, son muy elevados los precios. Entonces el mantenimiento de los autos, tienes que comprarte modelos de auto que se puedan mantener. O sea que en el mercado, en el mercado negro, en el mercado, porque por lo general en los mercados principales de este país no se venden, por ejemplo, casi piezas. La mayoría de las piezas que se venden son, como yo lo decía, de este tipo de automóviles. Un poco de historia es que la línea Ford del vehículo se vuelve actualizada nuevamente en el año 52. Mantuvo líneas similares al Ford del 1949. Esta vez las innovaciones son piezas de vidrio. Los parabrisas en este modelo son curvos y enterizos, a diferencia del modelo del 49, que eran planos unidos en dos partes. Los motores son mejorados una vez más dándole un caballaje, tanto de seis cilindros en línea como del V8. El seis cilindros en este modelo salió con pálvulas a la cabeza. Aunque ya este que tenemos en pantalla ya no se encuentra con este motor. En los años 52, 53 y 54 continuó la misma línea de fabricación con cambio de nombre en algunos modelos. Uno de ellos ahora se llamaba Custom Line, antes del nivel medio. Otro, línea principal, antes del modelo base. Y Creston Line, antes superior. Sun Line, antes de convertirse. Y el Country Square, antes del Station Wagon. En el interior del vehículo se incorporan los pedales suspendidos y la caja de cambios. Algunos de estos modelos salían con sobremarcha. Un cambio que aliviaba la marcha del motor, permitiendo mayor velocidad a menos vueltas de motor y revoluciones por minuto. Los frenos ahora incorporan una sobreasistencia. Anteriormente solo tenían los Mercury y los Lincoln. Sin ningún aliado representativo, la economía cubana está destinada a sufrir escasez de divisas. Y cuando importa auto, debe pagarlo en dólares o en euros. Por eso exige a quien quiera comprar en un concesionario del gobierno, hacerlo en estas monedas extranjeras. Esta sería la lógica. El gobierno debe mantener un cierto nivel de inventario para traer a los cubanos con monedas extranjeras. Pero no puede darse el lujo de venderlos todos al mismo tiempo. Y tener que reponer el inventario inmediatamente utilizando esas divisas. Esto agotaría aún más la escasez de reservas extranjeras del gobierno. En otras palabras, imponer precios muy altos es la herramienta que tiene el gobierno para desestimar los altos volúmenes de venta. Pero a la vez, poder atraer unos cuantos compradores con monedas extranjeras y aliviar un poco la falta de ingresos. Pavel Vidal, economista cubano. Estas distorsiones se originan en una economía cerrada que está monopolizada por el Estado. Y que depende de empresas estatales de muy baja productividad. Que sobreviven pagando salarios extremadamente bajos y cobrando precios muy altos. Aprovechando su poder de monopolio. En el momento que usted vaya a comprar un carro, tiene que pensar en comprarse un auto. Y lo pueda mantener. Un auto que usted sepa que en la calle existen piezas. Que existen diferentes tipos de recambios que pueda utilizar en su auto. Otra de las cosas, uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta es a la hora. Ya como bien decía, del modelo de auto, pero del año también del auto. Las piezas valen mucho. Aquí por lo general para tener las piezas de los automóviles se requiere de un tipo de personas que viajan a los diferentes países. Por el mercado negro, como así decirlo. Son personas que viajan, que usted le encarga diferentes tipos de piezas, automóvil. Y lo trae. Por lo general son de países como Estados Unidos, Rusia. Son los principales países que uno busca las piezas de este tipo de vehículos. Por eso tener un auto en Cuba es bastante complicado de mantener. Aunque también varía de lo que usted se dedique. Si usted se dedica a trabajar el carro, el mismo carro le va a pagar este tipo de mantenimiento. ¿Qué le digo de trabajar el carro? Como sabemos en Cuba no existe como tal Uber ni ese tipo de trabajo. Si no, que simplemente usted botea, saca una licencia de botear, saca una licencia de automóvil para no trabajar el carro. Y así puede reintegrar ese dinero que lleva el carro. Si lo utiliza para paseo, como es el caso nuestro. O sea, este carro es de la casa, realmente de paseo. No es un auto que se destina para el transporte. El transporte, por ejemplo, es de transportista privado. Esos son aquellas personas que se dedican a tirar pasajes, como decimos aquí. De parte de un punto a otro. Este es auto más de paseo que de otra cosa. Y entonces se complica más la cosa porque tiene el dinero que se destina a automóviles muy alto. Y los costes de mantenimiento también lo son. Y por lo tanto, los precios de los autos en Cuba son bastante altos. Aquí vemos el tren pasando. En Andorra, muy bien. Y azul igual que el carro, igual que yo. Mentira. Otra cuestión es en Cuba para tener automóviles es el garage. El lugar donde lo vas a guardar por las noches. Por lo general en todos los países las casas cuentan con este. Los centros comerciales, los edificios, etc. No así en Cuba. Pues la mayoría de las casas no cuentan con este espacio destinado al guardar los vehículos. Pues la mayoría de las personas no poseen este. Pues eso por lo general, el lugar donde se le da mantenimiento, donde se guardan las noches. Aquí vemos. Aquí en Cuba. Por ejemplo, como en Estados Unidos, que uno de los dichos es no parking, no business. Aquí por lo general no existe en garage. La verdad que tener un auto en Cuba es realmente costoso, es realmente caro, pero se puede mantener familia. Así que sí que lo podemos tener en Cuba. Hay más autos de lo que usted creería. Pero este tipo de autos son bastante clásicos, bastante costosos el mantenimiento. Pero realmente son hermosos. Son joyas, joyas del automovilismo en el mundo. Porque pasar de los años, mire este ejemplo que le traigo aquí, el auto de la casa. El auto de mi casa, que realmente es del año 53. Así que calculen cuántos años lleva de explotación. Así que tener un auto en Cuba realmente es un lujo. El auto de mi casa, que realmente es un auto en Cuba. El auto de mi casa, que realmente es un auto en Cuba.